Hola, bienvenidos y bienvenidas a este sexto módulo del curso de lactancia materna y nutrición en el puerperio. Vamos a hablar el día de hoy en nuestro sexto módulo, ¿cierto?, sobre las complicaciones, el tratamiento y algunas recomendaciones dentro de este proceso de lactancia materna. Mi nombre es Carla López, les dejo aquí una breve reseña de mi currículum. En gran parte destacar que soy fonaudióloga, me dedico al área de la lactancia materna desde el año 2018 y me gusta mucho hablar sobre lactancia, me agrada demasiado poder compartir también con ustedes sobre los aprendizajes y la experiencia que he logrado adquirir en estos poquitos años. Comencemos la clase de hoy donde vamos a hablar de las complicaciones en el lactante y vamos a dividirlo también en las complicaciones de la puerpera. Vamos a dividir estas clases en dos para que el contenido sea un poquito más fácil de digerir, ¿cierto? Es harta información, entonces necesitamos y requerimos que se comprenda de manera adecuada. Entonces por eso decidí dividir esta clase en dos, donde vamos a hablar en primera instancia de las complicaciones que puede tener el lactante y posteriormente en la segunda clase vamos a hablar de las complicaciones en la mujer o en la puerpera. Dentro de estas complicaciones del lactante vamos a hablar de la anquiloglosia, que es una de las mayores complicaciones que llegan al fonaudiólogo. Algunas indicaciones especiales en casos particulares como el labio leporino, fisura labiopalatina, fisura palatina y el síndrome de Down. Y también vamos a hablar de algunas complicaciones respecto a la lactancia en bebés prematuros y también un poquito sobre lo que son los brotes de crecimiento. Para comenzar a hablar de este tema, yo me imagino que ya han hablado mucho de anatomía, de todo lo previo a la lactancia materna en sí y a la nutrición respecto a la lactancia materna, pero es importante hablar del acople. Cuando hablamos de lactancia materna y de dificultades en la lactancia materna tenemos que entender en primer lugar qué es lo normal, lo esperado, lo típico. Dentro de lo típico, lo esperado, es tener un acople correcto. ¿Cómo logramos este acople correcto? Con asimetría y profundidad. Se habla de que el acople correcto siempre va a ser asimétrico y profundo. Lo vamos a ver en una foto a qué nos referimos con esto. Ya es importante también realizar una evaluación de la diada. Si bien los fonaudiólogos en sí nos dedicamos quizá un poco más hacia el bebé, es importante ser integrador porque no sólo el bebé es el que se está alimentando, sino que es una madre que está alimentando a su bebé. Es una madre que tiene una familia que también es parte de este contexto de lactancia. Entonces tratar de generar esta evaluación de la diada y de cómo se está sintiendo esta madre con esta lactancia y conocer también cuál es su deseo frente a la lactancia. Si efectivamente quiere lactancia materna exclusiva, si quiere lactancia mixta o efectivamente ya quiere desistir de la lactancia. Ya nosotros tenemos el rol de dar apoyo en todas esas situaciones como profesionales de la salud. Y dentro de esta evaluación de la diada, considerar en gran parte el estado emocional de la madre y posteriormente todo lo que es acople, cómo fue este parto, poder conocer un poco sobre los antecedentes a la lactancia, a la alimentación de este bebé que acaba de nacer o que lleva pocos meses o pocos días de nacido. Entonces en esta diada yo necesito conocer también qué pasó, cómo fue el parto, cómo fue el embarazo, cómo te sentiste tu mamá en este embarazo, cómo te sentiste con este parto, era lo que tú esperabas. En general lamentablemente en Chile las madres suelen indicar que no era lo que esperaban o en otros casos que fue un parto espectacular, de sueño, que era todo lo que deseaban. Pero como sea todas estas situaciones puede que nos vayan desencadenando ciertos aspectos importantes a evaluar y donde también tenemos que saber detectar y derivar. Posteriormente vamos a realizar una observación de la postura y el posicionamiento, es decir, cómo se está posicionando la madre y cómo se está posicionando al bebé. Y vamos a realizar la evaluación orofacial y los reflejos del recién nacido o lactante, es decir, sobre todo estos reflejos protectores o estos reflejos primitivos orales, si es que están presentes y en qué cantidad, por decirlo de alguna manera, están presentes. Si efectivamente están, si hay que incitar mucho para que estén o si están exacerbadísimos y eso también nos puede complicar un poco la lactancia. ¿Ya? En primer lugar vamos a evaluar el confort de la mamá, que esta mamá esté tranquila, que se acomode, que ella esté cómoda, porque es una persona que va a estar en esa posición durante mucho rato. ¿Ya? Entonces imagínense media hora parados en un pie y estando súper incómodos porque me dijeron que era la mejor postura para lograr acomodar mi cadera, supongamos. Entonces tengo que estar media hora así y estoy súper incómoda. Entonces lo importante en la lactancia materna, sobre todo considerando los roles importantísimos que tiene cada una de las hormonas, ¿cierto? Que que acompañan este proceso, que lo producen, es que la mamá esté cómoda. En primer lugar, el confort de la madre. Posteriormente vamos a ver las mamás también cómo están, ya qué dirección tienen estas mamás. También vamos a revisar la posición, ¿cierto? De la madre, que que esté derecha, que esté cómoda, que esté confortable y la postura del bebé. Y posterior a eso ya nos vamos a ir directamente al acople. Dentro de esta postura yo les dibujé aquí una línea, ¿ya? ¿Por qué dibujo esta línea? Porque lo ideal es que esta esta mirada del bebé vaya hacia la misma dirección en que viene el pecho, ¿sí? Y posteriormente voy a revisar el acople. Denme un segundo. Voy a buscar las, las, los ejemplos gráficos que tengo para hacerlo más concreto. Bien, ahora sí creo que es un poquito más concreto con, con, con estos objetos. Ya acá tenemos entonces una boquita de bebé, donde tenemos la nariz, una lengüita, ¿cierto? Los labios que son dentro de las, bueno, y el mentón que son algunos factores muy importantes en la lactancia y tengo un pecho. Si mi pecho, como madre, viene en dirección hacia abajo, mi bebé no puede venir de arriba. Ya, en general el bebé va a venir en esta posición, ¿cierto? Con, con la, como de costado. Entonces, mi bebé no puede venir desde arriba, porque no voy a lograr un buen acople. Tiene que venir de la misma dirección en la que está el pecho, ¿ya? Generando esta línea paralela que fue la que yo les dibujé. A esto me quiero referir. Ya, si el pecho está, es hacia adelante, el bebé viene de adelante hacia atrás. Si el pecho, muy rara vez hacia arriba, pero puede, puede que sea como hacia afuera, suponiendo que, en el fondo, esta es la posición del cuerpo. Si está hacia afuera, el bebé no puede venir de al medio. Tiene que venir de afuera hacia adentro, ¿ya? Eso es a lo que me quiero referir con revisar también esta posición y esta postura. Y también considerar efectivamente lo que siempre indicamos. Aquí está la indicación, ¿cierto? Una foto de cómo observar las mamas. Siempre, a veces sugieren poner las manos en la cintura o efectivamente mirarse al espejo como mujer y decir, bueno, ¿en qué posición vienen? También es importante mencionar que ninguna mujer tiene los pechos iguales. Entonces, probablemente uno de mis pechos venga más desde hacia afuera, como es este caso, y el otro está un poquito más centrado. Puede pasar con todas, ¿ya? Entonces, igual es importante poder observar. Y lo otro que quería mencionar acá, que es importante mantener esta línea de orejita, hombro y cadera. Acá, por ejemplo, está un poquito girado. Ya este bebé no está tan bien acoplado, la verdad. Debiese venir un poquito más hacia la derecha de la madre y el hombrito está como muy hacia adelante. Pero está bien afirmadito, ¿ya? Seguimos entonces. Posteriormente yo voy a ir a hacer una evaluación de la cavidad oral del bebé, donde voy a observar, ¿cierto? En gran parte la cavidad oral, los labios, cómo están. Voy a tocar para evaluar el reflejo de búsqueda, ¿cierto? Luego voy a ingresar, voy a observar el paladar contacto hasta cierto punto para no generar, para no generar un reflejo de arcada y voy a observar la lengüita. Si esta lengua sube, en general el bebé tiende a llorar en la evaluación. Entonces yo puedo observar cómo posiciona la lengua durante, durante el llanto y eso va a ser un indicador. Si yo no observo frenillo, puedo tocar y levantar y observar, ¿ya? Los labios es importante porque también nos da indicadores de acople. En general suele formarse un callito cuando hay un mal acople, ¿ya? O si están muy resecos, si están hidratados, eso también es importante conocer. Dentro de la anatomía a nivel introductorio, seguimos a nivel introductorio, es importante mencionar que la anatomía del bebé está hecha para la lactancia materna. Tenemos estas bolsitas adiposas de bichat, que muchas veces los bebés prematuros no lo vemos al 100% desarrolladas, pero se pueden trabajar con ejercicios por mientras y luego se van desarrollando poco a poco, ¿ya? Las bolsitas adiposas de bichat son las que se encuentran en esta zona, ¿ya? En general son las que se operan las mujeres famosas cuando se hacen la bichectomía, ¿ya? Eso es lo que se quitan y la cara queda un poquito más delgada, ¿ya? ¿Qué función tienen estas bolsitas? Ayudan en la presurización, ¿ya? Me ayudan a que la musculatura no tenga que hacer tanta fuerza al succionar, ¿ya? La mandíbula es un poquito más pequeña y retraída, la lengua va a mantener un patrón de movimiento arriba y abajo, el cierre labial, ¿ya? También es importante, la respiración es lateral y la laringe está ascendida, ¿ya? En comparación al adulto. En el adulto aproximadamente se encuentra en C7, ¿ya? En el bebé se encuentra entre C3 y C4. Entonces, esto nos permite que la coordinación de la triada, una vez que el bebé succiona, respira y deglute, sea efectiva, porque la laringe como está ascendida, el movimiento me permite que el movimiento sea más rápido, ¿ya? Acá tenemos una figurita de acople donde podemos observar, ¿cierto? Esta naricita bien pegada al pecho, estos labios bien vertidos, este mentón muy bien pegadito al pecho, un bebé tranquilo, no se perciben chasquidos, las mejillas están bien redonditas, no se observan hoyuelos, ¿ya? Se puede oír o no como deglute, eso va a depender también de la afinación que tenga uno del oído, y también va a depender del bebé, ¿no? Siempre se escucha, ¿ya? La cabecita y el cuerpo van a estar alineados, entre otras opciones. Sí es importante observar el movimiento mandibular, a veces es un movimiento mandibular muy exploratorio donde gira, y ahí tampoco, también podemos observar algunas alteraciones, ya ahí tenemos que poner ojo, pero si es un movimiento de arriba hacia abajo, por decirlo rápidamente, estamos bien, ¿ya? Se va a observar este movimiento mandibular porque necesita generar el movimiento también de succión. Ahora nos vamos de lleno a lo que son las complicaciones en el lactante, vamos a hablar en primera instancia de la anquiloglosia, ¿cierto? Que consiste en la fijación de la lengua en el suelo de boca, ¿ya? Pero generando dificultades de habla y alimentación. ¿Por qué les digo pero esto? Porque en el fondo el frenillo lingüal en sí existe y nos fija la lengua al piso de boca, pero nos permite un movimiento específico, nos permite realizar los movimientos necesarios para respirar, deglutir, masticar, movimiento del bolo, hablar, etcétera, y todas las funciones que cumple el frenillo. Que no solo es hablar y decir la R, sino que muchas otras, ya considerando las que les acabo de mencionar. Entonces tenemos distintos tipos de frenillos alterados. En primer lugar tenemos el tipo 1, ¿cierto? Que es este frenillo anterior y fino. Tipo 1 y tipo 2 son finos, ¿ya? Tipo 3 suele ser fino, tipo 4 suele ser más grueso y no se ve, ¿ya? Perdón, tipo 3 y tipo 4 son gruesos, el tipo 3 y 4 son más posteriores, tipo 1, tipo 2 anteriores, es decir, lo hice al revés el gesto, anteriores, posteriores, ¿ya? Entonces tenemos el tipo 1, donde vamos a tener una lengua que está anclada en general en la punta, ¿ya? La típica lengua que nosotros llamamos que es de forma de corazón, ¿ya? Que es el frenillo más conocido como el frenillo alterado, ¿ya? Y tenemos acá el frenillo anterior tipo 2, que es fino y elástico, y esta lengua está anclada aproximadamente desde 2 a 4 milímetros desde la punta hasta cerca del surco alveolar, ¿ya? Suele estar un poquito más posteriorizado que el tipo 1, el tipo 1 es una lengua muy fijada a piso de boca, pero aún así es corto y la fijación también está muy cercana a piso de boca, ¿ya? En el tipo 3 es un frenillo fibroso, grueso, pero no es elástico, ¿ya? Y va en general, se va a anclar desde la mitad de la lengua hasta el suelo de la boca, aquí. Entonces acá el anclaje está abajo y arriba tenemos esta posición en que no está en la punta, pero aún así está en el dorso anterior de la lengua, entonces nos va a dificultar el movimiento. Y el tipo 4 es un frenillo submocoso, ¿qué quiere decir esto? Que yo a simple vista no logro observar el frenillo, entonces tengo que aplicar maniobra donde pongo mis deditos, ¿cierto? Para poder observar el frenillo y suele observarse como un frenillo grueso. Ya no se ve, se palpa el anclaje, hay anclaje, ¿cierto? Fibroso o submucoso grueso, que es este de aquí. Y brillante desde la base de la lengua hasta el suelo de la boca. También nos limita harto el movimiento, estos en general hay que tomarlos con harto cuidado este tipo de frenillo. Ya hay que tener hartas consideraciones, pero siempre es importante la derivación, ¿sí? La evaluación fenobiológica, derivación odontológica o amaxi, lo vamos a hablar en un ratito. También es importante indicar que actualmente hablamos de frenillo funcional o frenillo alterado o disfuncional. Ya no está el corto funcional, etcétera, ya no se consideran de esa manera porque se ha comprobado que el frenillo sí o sí va a generar una disfunción. Probablemente logre funcionar, pero compensando con movimientos de otras musculaturas y ahí es donde entramos en problemas. ¿Ya? Acá tenemos una vista lateral en el fondo de los tipos de frenillo. El tipo 4 sigue siendo alterado, ¿ya? Sigue siendo un frenillo alterado que va a alterar el movimiento de la lengua, sobre todo hacia los laterales y ascendente. ¿Cuáles son las implicancias que puede tener en la lactancia? En primer lugar, cuando el bebé no logra tomar bien el pechito dentro de su boca, vamos a tener una lengua mucho menos estable, ¿ya? Entonces el bebé, ¿qué va a hacer? Va a ejercer más presión para sacar la leche. Por lo tanto, va a generar dolor en la madre porque la presión en general suele ser desde los labios, ¿ya? Va a tratar de generar más presión compensando, va a generar más dolor. La mamá puede que llegue a inhibir el ril, ¿cierto? El reflejo de expulsión láctea, de extrusión láctea, perdón, de inyección láctea y el bebé va a incrementar la presión para intentar mantener, para intentar obtener más leche. Entonces vamos a tener este círculo vicioso donde el bebé se va a cansar más, va a ser más fuerza de la necesaria, probablemente el gasto energético va a ser superior a la ingesta de alimento. Entonces vamos a empezar a tener ya un problema, además de funcional, nutricional, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los bebés en general cuando tenemos este tipo de frenillos? Compensan usando los labios, que es lo que les comentaba de antes. Tienden a apretar más con el labio para no salirse del pecho en el fondo. Tienden a soltarse del pecho muchas veces durante la toma. Existe mucho dolor acompañado o no de las grietas, ¿ya? En general hay mucho dolor. No siempre hay dolor, depende mucho de la percepción del dolor de la madre, ¿ya? Y las grietas o no también van a depender mucho. La pérdida de peso o no va a depender también del reflejo que tenga la madre, ¿ya? Los pezones suelen estar descoloridos, rosados, en comparación al resto de la areola post-toma. El bebé no gana peso, que esto también es variable. Las tomas suelen ser excesivamente largas, a veces se unen con otras, entonces es un desastre porque finalmente la mamá está todo el rato dando pecho y el bebé no deja de pedir pecho. Y si esto se acompaña además de pérdida de peso o de no ganancia de peso, es peor porque se chuta hasta todo el día, todo el día el pecho, el bebé sigue tomando pecho, me pide más pecho y no se alimenta, no le sirve lo que le estoy dando. Entonces mi leche no alimenta. Y ahí efectivamente el problema no es la leche, sino que el frenillo, ¿ya? Cayo de lactancia en los labios, que era lo que les comentaba adelante, que muchas veces en esta parte del labio superior podemos observar un cayito. Puede ocurrir atragantamiento porque nos va a alterar un poco la coordinación y puede que exista también el ruido en forma de chasquidos, ya que es este sonido durante la toma, ¿sí? Entonces lo que les comentaba adelante es que dentro de esta intervención tenemos en primer lugar la sospecha. Una familia que llega y que comenta que efectivamente tiene dificultades que tiene dificultades en sí que me va dando como indicadores que yo digo, efectivamente puede ser un frenillo corto, que en gran parte coinciden con las que vimos acá, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer son dos cosas, dependiendo del tipo de profesional que yo sea, ¿ya? Yo como fono, cuando los reviso, hago la evaluación y derivo de inmediato a odontólogo, maxilofacial o torrino, dependiendo de, ¿ya? En general yo suelo derivar o a odontopediatra o a maxilofacial, ¿sí? Dependiendo del tipo de cirugía que yo considere más pertinente para este bebé. Y dependiendo también del acceso que tenga la familia. Y si soy médico, por ejemplo, puedo derivar directamente también, puedo hacer la evaluación y generar esta evaluación inmediata, ¿cierto? Y derivar inmediatamente a otorrino, ¿ya? O a maxilofacial o a odontopediatra. Ya, si soy odontopediatra y observo esta indicación y veo, digo, chuta, a lo mejor efectivamente es, observo que es y puedo intervenir, ¿cierto? Dependiendo del tipo profesional que yo sea. Yo como fono, mi rol está en primer lugar en la evaluación, la derivación y posterior terapia fonoaudiológica, ¿ya? La frenotomía se va a describir como un procedimiento muy simple. Ya también es importante explicar eso a la familia. Mientras antes, mejor, porque es menos invasivo. Ya depende mucho también la descripción en sí de la cirugía puede ser un poco más compleja. Pero cuando son más pequeñitos, la anestesia, el tipo de anestesia, el tipo de procedimiento es un poco más simple, más ambulatorio, más rápido. La rehabilitación también es más rápida, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ya tienen más de un año, ya hay dientes. Entonces, igual es más complejo trabajar los ejercicios, ¿ya? Y sobre todo a esa edad, los niños ya no tienen disposición. Cuando son niños más grandes de 5 años, 6 años, ya logran entender y dicen, ya, ok, no te voy a morder. No te voy a morder si tú metes tus dedos acá, pero hazlo un rato, te aguanto 3 segundos y luego cierro la boca. Ok, uno puede llegar a esos acuerdos con ellos. Pero con un bebé de un año, la verdad es que no mucho. Entonces, es un poquito más compleja la rehabilitación, tanto con la familia como con el profesional. Y cuando son más pequeñitos, yo siento que es mucho más rápido también. Pero sí, tiene que haber una terapia fonoaudiológica posterior, rápida, idealmente antes de 72 horas posterior a la intervención. Ojalá 48 horas antes. Y posterior a esto, continuar por los primeros 7 a 10 días, que va a ser donde va a cicatrizar aproximadamente este frenillo. Y vamos a lograr, cierto, que no vuelva a anclarse. Ya, por eso es importante la terapia fonoaudiológica posterior. Súper. Vamos a pasar ahora entonces a hablar sobre el labio leporino y el síndrome de Down. Vamos a comenzar hablando sobre labio leporino, cierto, o la fisura. A mí me gusta más hablar de fisura labio palatina, que lo podemos dividir en los distintos tipos, que es la fisura labial o la fisura palatina, o la fisura labio palatina. ¿Ya? Entonces tenemos en sí lo que es una disfunción velar, por lo tanto va a dificultar la presurización. La presión que yo voy a ejercer en mi boca para lograr succionar va a ser distinta a si yo tuviese sellado, ¿cierto? Va a haber dificultades en la alimentación, obviamente, sobre todo en la succión, sea por lactancia materna como por lactancia mixta o por lactancia con fórmula. Van a haber anomalías también en el desarrollo maxilar, por el tipo de musculatura que yo estoy usando. Sí es importante indicar que la prevalencia es muy chiquita, es poca, es de 0,8 a 2,7 por cada mil nacidos vivos. Entonces es poco, ¿ya? Pero aún así, o sea, es poco en comparación, por ejemplo, a la anquiloglosia, a otros tipos de dificultades, a la prematurez. Pero aún así es importante tener los conocimientos de saber cómo afrontar esta situación. Ya, la incidencia igual suele ser mayor en poblaciones indígenas, americanas y asiáticas. El 50% de la población me va a presentar una fisura labiopalatina completa. El 30% suele ser solo fisura palatina y el 20% una fisura labial o labiolepolita. Ya, estos son los tipos de fisura que podemos encontrar. En primer lugar tenemos la fisura unilateral. Ya, podemos observar la fisura labial bilateral. Podemos observar una fisura labiopalatina completa y una fisura incompleta o solo fisura palatina. Acá nuevamente la prevalencia, ¿cierto? De lo que les indicaba anteriormente. Algunas sugerencias, ¿cierto? Cuando hablamos de fisura labiopalatina, tendemos a aconsejar mucho esta posición. Cuando uno tiene un caso de fisura labiopalatina, suele llegar con esta recomendación de la posición de caballito. Netamente para evitar el reflujo, ¿cierto? Para evitar que pase esta leche, ¿cierto? A vía respiratoria. Pero también tenemos hartas consideraciones como fonaudiólogas con esta postura. ¿Ya? ¿Por qué? En primer lugar porque un bebé no está listo aún para sentarse, un recién nacido. Entonces, la posición en sí nos complica. ¿Ya? La postura de la cabecita tampoco queda muy anclada, ¿cierto? Es una cabecita que probablemente aunque yo le dé el apoyo, yo tengo que darle también el apoyo en el cuerpo porque su cuerpo no va a resistir a estar en esta posición solito. ¿Ya? La posición de las rodillas y de los pies no es para nada recomendable dentro de la alimentación infantil. Entonces, la verdad es que cuando son bebés tan pequeñitos, yo no las sugiero. Mis colegas tampoco en general. Hemos hablado mucho de esto y la verdad es que no se sugiere netamente porque el cuerpo del bebé no está preparado. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Que la postura de caballito suele recomendarse mucho, pero para mí es después de los seis meses, una vez que el bebé ya pueda sentarse fisiológicamente, que esté listo fisiológicamente para sentarse. ¿Pero qué pasa? Que esto es aproximadamente a los seis meses y a los seis meses ya es demasiado grande para sentarse. Entonces, en general, yo no la suelo recomendar. No es una de mis posturas favoritas. Pero sí, podemos utilizar otras técnicas como, por ejemplo, tenemos acá una sonda al pecho como suplementador ya para fomentar la lactancia materna y que este bebé no tenga tanta pérdida de peso. Y también están estas mamaderas que son especiales para los bebés fisurados. Lo importante de esto es considerar la mejor opción para la familia. ¿Cuáles son las implicancias que va a tener la lactancia materna, la fisura labiopalatina, fisura palatina o fisura labial? Yo creo que para nosotros es un poco evidente, pero igual es importante hablar de la evidencia respecto a esto, ¿cierto? Vamos a tener efectivamente una succión deficiente. Ya vamos a tener efectivamente dificultades para deglutir. Vamos a tener efectivamente incoordinación de la triada. Probablemente exista reflujo. Pero también lo más importante y lo más destacable es que va a haber desconocimiento por parte del personal. Y por eso es tan importante que nosotros conozcamos también qué ocurre con la fisura labiopalatina y si se puede o no se puede efectivamente lograr lactancia materna. Y también, por otro lado, vamos a tener la preocupación de la madre y de la familia. ¿Por qué nombro estos últimos dos como los más importantes? Porque la madre va a estar preocupada. O sea, este reflejo, estas hormonas, no van a estar funcionando adecuadamente. ¿Ya? Y por otro lado, el desconocimiento del personal suele llevarlos hacia la fórmula. ¿Ya? Porque... O hacia la mamadera directamente. Porque le indicamos que no es posible, que es muy riesgoso. Pero la verdad es que el protocolo ABM de fisura palatina nos indica todo lo contrario. ¿Ya? Nos indica que efectivamente sí se puede lograr y que es importante que se realice porque tiene muchos beneficios en el bebé con fisura. ¿Ya? Los bebés con fisura labiopalatina suelen generar muchas otitis media. ¿Ya? Y la lactancia materna en sí es un factor protector de las otitis. ¿Ya? Que es lo mejor para mi... Para el usuario. Y para su familia, más que nada. ¿Ya? También es importante mencionar que las investigaciones han indicado que con fisura... Cuando hay una fisura palatina, no se genera una succión durante la alimentación con el biberón, con la mamadera. ¿Ya? Y que cuando hay fisura labial, sí se genera una succión durante la alimentación. Algunas técnicas específicas respecto a la fisura labial, como tal, cuando está la fisura unilateral, se sugiere acoplar al pecho y poner un dedito en la fisura. Entonces, sí, yo ayudo a que el sello sea más hermético. ¿Ya? Y dentro de las otras opciones que hay, obviamente está esta mamadera que les comentaba anteriormente, la sonda al pecho o sonda al dedo para poder favorecer el proceso de alimentación. Y también están otras opciones con bebé con fisura palatina, que son los obturadores. ¿Ya? Igual, en sí, en este protocolo específicamente, hablan de que los obturadores no favorecen mucho la lactancia. ¿Ya? Porque igual se pierde un poquito algunos reflejos específicos que nos van a ayudar en la lactancia. Entonces, ahí lo mejor sería apoyar con alguna postura fisiológica o biológica, que en el fondo sería que la madre se recueste un poco, que el bebé gatee poco a poco y ponerlo al pecho. Entonces, de esta manera, el bebé no queda sentado, no queda recostado, sino que queda en una postura erguida, pero apoyado en la madre, como reptando, que es una postura fisiológica. ¿Ya? Respecto al síndrome de Down en sí, es importante mencionar que cuando hablamos de lactantes hipotónicos, que uno suele pensar en eso, uno dice síndrome de Down, hipotonía. No es el 100% de los casos, pero puede ser el 80. ¿Ya? O sea, son muchos casos de niños con síndrome de Down que presentan hipotonía. ¿Ya? Entonces, suelen tener problemas para amamantar los niños hipotónicos como consecuencias del control anómalo o infradesarrollado de sus estructuras bucofaringe. ¿Ya? Esto va a contribuir, obviamente, a una succión descoordinada o débil, similar a la que experimentan los lactantes prematuros. Entonces, cuando hablamos de hipotonía, lo vamos a relacionar principalmente a síndrome de Down y a prematuras. Es muy importante, cuando hablamos de hipertono o de hipotono, hablar, obviamente, de lo que vamos a trabajar, pero que este trabajo sea multidisciplinar o ideal y fantásticamente interdisciplinar. ¿Ya? Porque no podemos solos con esto. Ni como Fono, ni como Kine, ni como Terapeuta Ocupacional, ni como Nutri, ni como ningún profesional vamos a poder solitos. ¿Ya? Ni como médico tampoco. Necesito mi equipo. ¿Ya? Necesito un equipo que me ayude con esto. Entonces, o sea, con esta situación, con este usuario en el fondo. ¿Ya? Para poder ayudar al usuario a lograr un acople adecuado, a lograr alimentarse adecuadamente. Y existen muchos casos de bebés con síndrome de Down que han logrado alimentarse y dentro de los estudios también hay hartos estudios respecto al síndrome de Down y la lactancia. Ya también dentro de estos estudios se indica que es súper importante que los niños y lactantes con hipotonía, sobre todo o incluidos aquellos con trisomía 21, sean amamantados. ¿Ya? Porque debido a su diagnóstico, el riesgo de morbilidad asociada a la alimentación artificial es alto. ¿Ya? En gran parte por infecciones ópticas, respiratorias y de otros tipos, por el retraso del desarrollo, y también hay mayor incidencia de anomalías congénitas. Ya dentro de estas malformaciones cardíacas, digestivas y otras bucales y de maloclusión. Y en este último punto es donde me quiero detener, hablar sobre las maloclusiones y la lactancia materna. ¿Ya? También se realizó un estudio, que no es muy antiguo, es del año 2011, donde se observaron algunos niños con este tipo de maloclusión, ¿cierto? Y donde habían, los niños con síndrome de Down tenían 16 veces más posibilidades de ser diagnosticados con esta mordida cruzada anterior. ¿Ya? Y los que se alimentaban con biberón tenían dos veces más esta posibilidad. O sea, los que tenían, los niños con síndrome de Down en sí, tenían 16 veces más de probabilidad, y si se alimentaban con fórmula, con biberón en el fondo, tenían el doble de posibilidades. ¿Ya? Estos niños con síndrome de Down tienen un riesgo de 2,25 veces mayor de presentar una mordida cruzada posterior, y la mala oclusión va a tener un impacto muy considerable en la vida de los niños con síndrome de Down y también con PC, ¿cierto? Con parálisis cerebral, asociado a los problemas con sus actividades diarias, sobre todo el habla, ya la respiración. Discriminación por su apariencia física también, y problemas relacionados con funciones bucales como la deglución y el habla, y la respiración, por favor, nunca nos olvidemos de la respiración. Algunos hallazgos pueden explicarse porque por el hecho de que los niños con síndrome de Down y PC son amamantados menos que los niños con un desarrollo normal o sin un diagnóstico específico, y es lo que les comentaba anteriormente. Pasa lo mismo con fisura. Muchas veces por desconocimiento propio, familiar o del personal, uno tiende a dejar la mamadera como primera opción. Es como, no, ni siquiera lo intentes con el pecho ni con la lactancia materna, ¿ya? Entonces igual es importante conocer estas situaciones, conocer que efectivamente sí se puede lograr en algún momento, pero siempre es importante considerar la salud y la seguridad del usuario en la alimentación, ¿ya? Algunas anomalías características encontradas en este síndrome incluyen la obstrucción de la laringe, ¿cierto? Por esta macroglosia, por este paladar alto y estrecho, la micrognatia, ¿cierto? E hipertrofia de amigdalas, que eso también nos va a generar muchos problemas, y algunos problemas funcionales como la hipotonía, obesidad y la desecación de las mucosas, ya que en el fondo tienden a tener la boquita un poquito más sequita. También tenemos obstrucción nasal, ¿ya? Y la presencia de una lengua hipotónica protrusiva conduce a problemas de succión, habla, masticación, así como una mala posición de los dientes. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que dentro de este estudio se detectó que los bebés alimentados con biberón tenían una mayor posibilidad de que además de las dificultades que ya tenían, y que son las que mencionamos acá, además, esta mala oclusión iba a perjudicarlas, y también iba a tener problemas estéticos, ¿cierto? Que es un poco lo que mencionas, de deglución, de habla, de respiración, ya, y sobre todo problemas funcionales, que es lo que más nos afecta, ya, más que lo estético. En cambio, los niños alimentados con lactancia materna disminuían aún más esta posibilidad, porque la musculatura, el proceso cierto de succión, favorecía la musculatura del lactante, de forma que esta musculatura lograba evitar, en cierta manera, las maloclusiones, ¿ya? Las maloclusiones en general se asocian mucho al uso de mamaderas y de tetinas. Entonces, dentro de las sugerencias indicadas para las personas con síndrome de Down, los bebés con síndrome de Down, es que la lactancia materna es muy recomendable, ¿ya? Ya que aporta la prevención de infecciones, enfermedad celíaca, mala oclusión, ¿cierto? Por mordida cruzada y abierta, que es lo que comentábamos recién, y facilita el desarrollo del habla y del lenguaje. Ya, no solo va a ayudar a nivel motor, sino que también en el desarrollo cognitivo. La autoconfianza y perseverancia materna, junto con el apoyo activo a la lactancia, la instrucción y la colaboración entre los miembros del equipo de atención médica y colaboración de especialistas en lactancia, son esenciales para el éxito de la lactancia materna y tiene que convertirse en un punto relevante en supervisión de salud de los niños con síndrome de Down. Por eso les comentaba adelante que es tan importante el conocer estos casos, saber qué es lo que está sucediendo. Y también es importante saber que hay gráficas específicas de crecimiento para los niños con síndrome de Down y no guiarnos por la gráfica común de crecimiento. Dentro de lo importante también a mencionar es que lo mejor sería que la familia conozca y evalúe las ventajas de la lactancia materna y conozca sobre las técnicas de amamantamiento previamente al nacimiento. Ya, ya que con mayor información le será más llevadero afrontar los primeros momentos. ¿Cuál es el pero acá? Que hay muchos casos de síndrome de Down que no se detectan hasta el momento del parto. Ya, entonces, ya la situación en sí es compleja porque no se esperaban que naciera un pequeñito con síndrome de Down. También son aconsejables los contactos con otras madres y familias con niños con síndrome de Down para que puedan compartir su experiencia y sentimiento y aquí es donde nacen estos grupos de apoyo. Ya mezclé la palabra nacimiento y sentimiento porque quería indicar que nacen estos grupos de apoyo que son tan importantes para el desarrollo de la lactancia en sí. El saber que hay otras personas que están viviendo lo mismo, que lo vivieron o que lo van a vivir y tener este apoyo de personas que están en la misma situación particular de uno, a lo mejor en distintas situaciones, en distintos contextos, en distintos tiempos, pero han vivido o van a vivir lo mismo que yo estoy viviendo en este momento. Entonces, el estar en este tipo de grupos va a ayudar siempre y favorecer mucho la lactancia materna, siempre. Es importante también que nunca nos olvidemos de los grupos de apoyo. Otra de las sugerencias que se indica es esta postura de Dancer, que no es que sea la postura del bailarín, sino que es una mezcla entre los apellidos de los que generaron el conocimiento de esta postura, que son Daner y Ceruti. Dan de Daner y Cer de Ceruti. También es importante mencionar que ninguna postura va a ser mejor que otra y que todo va a depender de la comodidad madre-hijo, pero se suele recomendar mucho esta para los niños con síndrome de Dan. Pero acá nuevamente entramos en la disyuntiva del caballito, que ahí es donde yo no estoy muy de acuerdo personalmente, ni profesionalmente, con la postura en sí de caballito en niños menores que no logran sentarse fisiológicamente solitos todavía. Sí podemos modificarla, sí, podemos modificar la postura a una posición quizás más biológica, ¿cierto? Como lo hablábamos de antes con la fisura. Con una mano vamos a sujetar entonces al bebé por la espalda. Voy a tener a mi bebé aquí por la espaldita, que es lo que observamos en la mano que está detrás de la oreja del bebé, para que esta cabeza no se nos esté yendo para atrás, porque hay que recordar que probablemente estemos con un bebé hipotónico. Y con la otra vamos a apoyar el mentón, vamos a dar apoyo de mentón y de mejillas, ¿ya? Entonces finalmente mi mano queda en esta posición, que es la que se ve también abajito. Entonces queda el pechito y mi mano queda en esta posición. Entonces yo le ayudo a que se mantenga en el fondo, en el pecho. La mano también en forma de bandeja, ¿cierto? Bajo el pecho. Yo creo que esta indicación en sí es súper importante considerarla en todo sentido. Cuando yo, a veces también pasa que yo digo ya, pero no lo tome como tijera, tome el pecho con forma de C. Igual siguen apretando. Entonces yo digo, no, pero es que usted ahí está expresando pezón, aunque lo esté haciendo en forma de C. O fresca, o fresca su pecho. No prete, ofrecer, ¿ya? Esta postura suele ser muy útil en problemas con el paladar, que entraría la fisura. La hipotonía, la retrognatea y el reflujo gastroesofágico. Dentro de lo que es los bebés prematuros, podemos observar nuevamente hipotono y hipertono, dependiendo del tipo de... En general, el bebé prematuro es hipotónico, o sea, no hipotónico, pero tiene menos fuerza. No ha logrado desarrollar todavía su fuerza muscular. Pero nuevamente acá entramos en el equipo. Ya necesitamos a nuestro equipo. Cuando tenemos problemas de tonicidad, de fuerza, necesitamos a nuestro equipo. No podemos trabajar solos, ¿ya? Necesitamos, ¿cierto?, trabajar la fuerza muscular, probablemente la integración sensorial oral, que puede que sea un bebito que esté más sensible. Técnicas de facilitación, ¿cierto?, decirle a la mamá, mire, podría usar sonda al pecho, podría usar sonda al dedo. Podríamos usar otro tipo de técnicas para poder ayudar a este bebé que viene saliendo de la sonda para poder pasarlo al pecho y no usar mamaderas de por medio, ya, o biberones. No sé cómo le llamarán ustedes. Y mi equipo, que es muy importante. En caso de tener un bebé con hipertono, que en general suele darse con niños con parálisis cerebral que nacen con encefalopatía, en estos casos particulares, es importante también trabajar en la regulación de los reflejos primitivos orales, ¿ya? Y también de los protectores. Suelen estar muy exacerbados los reflejos de arcada, ya, a mí me ha tocado casos particulares donde el bebé nace con encefalopatía, yo quiero entrar a boca, el bebé en general suele estar así, suele haber mucho reflujo, ya, en algunos casos particulares. Entonces, por ejemplo, cuando hay mucho reflujo, uno suele tocar, ya, voy entrando y me hace una arcada. Entonces, el reflejo de arcada ya efectivamente está muy exacerbado, no se puede activar el labio un reflejo de arcada. Ese bebé nunca se va a poder alimentar por boca si me está activando el reflejo de arcada por el labio. Ya, entonces es importante trabajar en los reflejos, en la regulación de los reflejos, y eso, para eso también necesito mi equipo. No lo puedo hacer solo, ¿ya? Técnicas de cuatro manos, ¿cierto? Independientemente del tipo de profesional que me esté acompañando, puedo trabajar como fono, puedo trabajar en estos casos de la mano con terapeuta ocupacional, con kine. Es muy importante trabajarlo en equipo. Algunas sugerencias para los bebés prematuros es poder ayudarse con el método madre canguro, ¿cierto? Para los cuidados se usan mucho en las UCI neonatales y en las neo. Se ocupa mucho, mucho, mucho del método madre canguro. En general tienen como un espacio, un silloncito, que a veces se hace poco, porque hay ocho guaguas y tengo un sillón. Pero es el recurso que está y utilizarlo la verdad es que ayuda mucho no solamente a la conexión madre-hijo y a que esta madre pueda empezar, ¿cierto? A soltar esta leche, a liberar un poquito más de oxitocina, sino que también sirve mucho para que el bebé se termorregule, para que el bebé reviva esta gestación en la exterogestación, ¿ya? También tenemos la iniciación de extracción inmediata cada tres horas por parte de la madre como sugerencia. Ya también es importante a veces no ser tan cuadrados porque la mamá de un bebé prematuro no lo está pasando bien. Entonces también es importante considerar eso. Según el peso y la edad gestacional y su capacidad de succionar, obviamente, ofrecer directo del pecho o extraído con una sonda al dedo ya, o con una jeringuita. Es importante también evitar el uso de mamaderas durante este proceso siempre que la mamá quiera establecer lactancia materna. No dejar que se cansen o que bajen mucho de peso, ¿cierto? Los niños con succión pobre, que en el fondo serían como estas succiones muy débiles, que se suelen dormir, que desaturan durante la succión. Tras unos 15 minutos de puesta directa al pecho, suplementar con leche extraída. Ya en el fondo para que tenga la experiencia al pecho, pero al mismo tiempo no haya mucho gasto energético y este bebé aumente el incremento de peso y pueda salir pronto de la incubadura, ¿ya? O de la hospitalización en el fondo. Y lo otro, aquí en vez de pasar directo al pecho, podemos pasar también en un principio solo con sonda al dedo y posterior a eso pasar al pecho. Hay que entender que es un proceso, no es rápido. A estos bebitos igual los van visitando todos los días, entonces también es una terapia que se puede hacer mucho más rápido. También es importante poder desarrollar políticas o vías específicas en relación al manejo de la lactancia en la institución en la que yo estoy trabajando. Garantizar la comunicación entre los profesionales sanitarios y los padres, que eso también es importante que a veces lo olvidamos un poco. Garantizar una evaluación y re-evaluación adecuadas de la madre y el lactante. Es decir, ir día a día evaluando y diciendo ok, ¿este bebé está listo? No, todavía no. ¿Este bebé está listo? Sí, este bebé sí está listo para pasar al pecho. ¿Ya? Pero también considerar qué es lo que la mamá quiere. Proporcionar un apoyo a la lactancia oportuno en el entorno hospitalario y ambulatorio. Evitar o reducir el mínimo la separación entre la mamá y el lactante, que eso es súper importante. Prevenir e identificar rápidamente los problemas, de esta manera poder solucionarlos rápidamente. Educar acerca de las vulnerabilidades, retos específicos y retos específicos relacionados con la asistencia a estos lactantes. Ya elaborar unas directrices de alta o de seguimiento específicas, cosa de que no pierda este bebé. Muchas veces se van de alta y después vuelven al mes, si es que vuelven o no vuelven más. Entonces, igual es importante tener un seguimiento ya posterior. Llevar un control de la asistencia mediante proyectos de mejora de calidad a estos mismos, a estas mismas controles que yo les estaba mencionando. Y esta sería la primera clase. Los invito también a unirse a la comunidad Nutriactive. Les dejo también mi Instagram por si me quieren seguir. No subo mucho, pero por si me quieren hacer alguna consulta. ¿Ya? Muchas gracias. Espero las ideas hayan quedado bien claritas. Me disculpo si se escucharon mis perritas ladrar en algún momento. Tuve que pausar la grabación. Y eso. Espero ser de ayuda también y cualquier consulta por favor háganmela llegar no tengo ningún problema en responder. Que estén muy bien. Chao.